Cerinza es un municipio colombiano ubicado en la provincia de Tundama del departamento de Boyacá aproximadamente a unos 20 kilómetros de la ciudad de Uitama capital de la provincia el territorio del municipio está ubicado sobre el antiplano cundiboyacense cerinza fue fundado en el año 1554 cuando fue establecida la encomienda del virrey ordenó a Melchor Banegas constituir el resguardo de indios andrés de veloza fue el primer encomendero en el año 1635 juan de valcarcel señala los linderos del futuro municipio cerinza desaparece como parroquia en el año 1777 y es agregada durante cinco años a Belén Boyacá este pueblo anterior a la conquista debe su nombre al cacique cerinza que en lengua hebrea según miguel santamaría puerto significa aquí el riesgo fue espléndido la legislación nacida de la recta razón y de los postulados de la ley natural tenían cuatro articulados que eran sus leyes primordiales no matar no hurtar no mentir no quitar a la mujer ajena las sanciones penales al incumplir estas reglas eran muy drásticas pena de muerte para los ladrones para asesinos incestuosos las adulteras eran a veces condenadas a la muerte y otras obligadas a comer aquí economía la población se dedica a la ganadería como actividad fundamental se origina el cambio de la agricultura a la ganadería por altos costos de producción heladas y comercialización se presenta esta como una alternativa económica hay ganadería especializada para leche y ganado de doble propósito la ganadería es de tipo extensivo y de pastoreo la estructura económica en el municipio está dedicada a actividades de sector primario destinadas a ocupar mano de obra y utilización de la tierra en la práctica agropecuaria lo cual permite que su crecimiento sea homogéneo como fuente principal para obtener ingresos las tierras son adecuadas para el uso agropecuario en cultivos transitorios y permanentes se concentra la producción de agrícola como la papa maíz arveja hortalizas y fríjol la papa producto base de la alimentación de la región ocupa un lugar destacado en la producción agropecuaria del municipio con un área sembrada de 35 hectáreas se realiza una agricultura tradicional de autoconsumo el excedente lo comercializan en el casco urbano o fuera del municipio férias y fiestas son las mejores en agosto cada dos años hay festival de retorno con su respectivo reinado en diciembre festival de la calle caliente el municipio de serinza fue fundado el 7 de enero del año 1554 tiene una superficie total de 61,63 kilómetros cuadrados y una altitud de 2.750 metros sobre el nivel del mar para el 2015 tiene una población de 3.762 personas el gentilicio es gerinsano o gerinsana este es un pequeño recorrido por el municipio de serinza esperamos que les haya gustado no olviden compartir este vídeo y visitar este hermoso municipio serinza los espera cultura y turismo de boyacá y cundinamarca una guía turística comprometida a fortalecer nuestra tierra ciudadano